Tu sombrero amarillo y anaranjado, súper cool. Oye, hay muchos chefs. Pues, ¿sabes qué? Yo me voy a preparar para la sorpresa de hoy. Vengo ahora, vengo ahora. Vamos, todo el mundo listo para comenzar. Recuerden que vamos a necesitar frutas variadas. Vamos a repasar lo que necesitamos para el día de hoy. Necesitamos frutas variadas, las que le gusten, en pedacitos, taza, granola. Yo puse una taza, pero eso es a gusto también. Igual que el yogurt, que puede ser el blanco de vainilla o que no tiene sabor. O de algún sabor particular, como vienen de fresa y vienen de distintos sabores. Y miel. Eso es lo que necesitamos. Mira, ahí tenemos a Kami ya presentando su yogurt. Nicolás tiene todos sus ingredientes listos. Y les tengo que decir que esta es una de mis recetas preferidas todos los días. Yo como esta merienda porque es súper nutritiva y a la vez rica. Así que vamos a disfrutar. Mira, ya estoy listo. Pues hoy tenemos una sorpresa especial en la cocina mágica de Chabum con Eddy. Ay, sí. Eddy se encuentra allá y yo voy a aparecer mágicamente porque vamos a hacer una cocina especial y una receta con nuestro amigo Populoso. Chabum, nos vemos para que te puedas hacer otra cosa. Bye. Bueno, chicos, a las quintas de tres vamos a ver esta sorpresa listos para cocinar todos juntos con Chabum, Eddy y Populoso. Así que cuenten conmigo. A la una, a las dos y a las tres. ¡Chabum! Hola, amiguitos. Y estamos de vuelta en la cocina mágica con un amigo Populoso. ¡Ja, ja, tremendo! Y Populoso, nos vamos a preparar una receta especial para el día de hoy aquí en la cocina mágica. Eso es así, eso es así. ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, ja! Estoy muy contento de poder estar aquí compartiendo con todos y cada uno de ustedes. ¡Ja, ja, ja, ja! Tremendo. Y algo bien importante, ya nos lavamos la mano, nos la estamos secando. Con agua y jabón. Sí, bien importante para cocinar. Ya está, ya está. Ya estamos listos. Hoy vamos a hacer una excelente, rica, saludable y refrescante ensalada de frutas. ¡A mí me encanta! ¡Tremendo, tremendo! ¿Y qué frutas tenemos para hoy? A ver, a ver, a ver, a ver, aquí tenemos papaya. ¡Qué rico! Que muchos de ustedes también la conocen como lechosa. ¡Ay, qué rico, qué rico! También tenemos unas ricas fresas, bananas o guineos, chinas o mandarinas y una rica y sabrosa piña. ¡Qué bien, qué bien! Muy bien, muy bien. Así que prepárense todos y si tienen sus frutas, comiencen a prepararla con nosotros. En adición a eso también tenemos chocurt, tenemos granola y miel para darle un toque especial. ¡Qué rico, qué rico! Bueno, pues para empezar, vamos a tomar cada una de las frutas y las vamos a estar picando. Y la primera que vamos a estar cogiendo es la papaya, ya que hay que quitarle la semilla con una cuchara. Aquí la tenemos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar, vamos a tomarla, aquí va y vamos a tomarla aquí con mucho cuidado. Y la vamos a ir pelando, quitándole todas esas semillas. Aquí va, aquí va, quitando poco a poco, con mucha paciencia. ¡Qué rica se ve esa papaya! ¡Ay, sí, está jugosa, populosa! Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. Aquí que no le quede ninguna semilla. Ahí va. Yo me encanto. Y ahora va a pasar al plato. Muy bien, vamos a picarla con mucho cuidado. Es picador. Es importante siempre que te usen un cuchillo, pidan la ayuda a papá, mamá. Eso es así, eso es así. ¡Eso es importante! Ahí, con mucho cuidado. ¡Chabón! ¡Qué destreza tienes para picar la papaya! ¡Viste, viste! Es mágica. Ahí va, ahí va. Y ahora por la mitad. Que queden como en cuadritos. Eso es bien importante. Y ahí lo van a echar ahora en un envase donde vamos a estar mezclando todas las frutas. ¡Qué rico se ve eso! ¡Ya tenemos la papaya olechosa preparada! Ahora, la próxima fruta que vamos a estar preparando es la fresa. Aquí tienes la primera. Muy bien. ¿Cuántas le vas a poner? Vamos a echarle esto. ¡Uy! ¿A cuántos le gusta la fresa? ¡Ahí está la mano, si te gusta la fresa! ¡Ahí quiere decirle, si te gusta la fresa! ¡A mí me encantan las fresas! Ahí estamos picando la fresa con mucho cuidado. Y después vamos a estar picando el banano o la banana. ¡Eso se ve muy rico! ¡Chapos! Ahora vamos picando por la mitad. ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Picando aquí, picando aquí, picando aquí! ¿Quiénes están preparando ya su receta? ¡Muy bien! ¡Hay muchos! ¡Guau! ¡Mira, ahora lo echamos acá! ¡Sí, lo vamos a hacer! ¡Perfecto! ¡Ahí que va! ¡Eso mismo, Chapos! Poco a poco, los colores se van añadiendo al envase. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Hay que pelarla! ¡El picador mágico! ¡Eso sí! ¡Con los dedos con mucho cuidado pelar! ¡Ahí va! ¡Qué rica cerveza! ¡Banana! ¡Muy bien! ¡Yo soy como los monos! ¡Me encanta la banana! ¡Qué rica! ¡Vamos ahora a picarla en trocitos! ¿Verdad que sí? ¡Así mismo! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Como lo hemos hecho con las otras frutas! ¡Ahí va! ¡Y es bien importante que ustedes lo hagan a su gusto! ¡Si le gusta la banana, le ponen más banana! ¡Si le gusta papaya, le ponen más papaya! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Aquí va! ¡Aquí lo van echando! ¡Cosíguese! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Y ahora la próxima! ¡Qué falta! ¡Qué falta! ¡La mandarina! ¡Que ya la tenemos pelada aquí! ¡Pero podemos ver que tienen una capa! Una anaranjada La cáscara Tienen que pelarla con mucho cuidado Y van a ver que tienen como diferentes trocitos ya picados Pero los pueden ir desarmando En vez de cortarlo lo voy a desarmar Poco a poco ¡Uy! ¡Los cajitos! ¡Y lo vamos echando! ¡Correcto! ¡Esa es la ventaja de las chinas mandarinas! ¡Ya he hecho! ¡Tremendo! ¡Mirá ahí va! ¡Qué bien nos vemos aquí haciendo esta excelente receta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Qué pasa ahora, Eddy! La última fruta que le vamos a echar hoy es la piña Aquí está Aquí está Voy a tomar el plato Lo puedes echar ¡Mira esta piña es muy dulce! ¡Ahí lo va echando! ¡La piña no está agria! ¡Perfecto! ¡Qué lejos! ¡Qué populoso! Oye populoso, ya tenemos todas las frutas ¡Están preparadas! Ahora los vamos a mover ¡Vamos a ver! ¡Mucho cuidado! Lo pueden hacer cantando, bailando ¡Me gusta ver a todos esos amiguitos y amiguitas haciéndolo en sus hogares! ¿Quién está allí? ¡Ah! A ver, levanten la mano ¿Quién ya está? ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Y ahora te voy a ayudar a tu populoso para echarlo Ya están listas las frutas En el envase, ¿verdad? Así mismo ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a echar las frutas Las frutitas, las frutitas Una mezcla, una mezcla ¡Qué gozo se ve! ¡Ahí están! ¡Delicioso! ¡Ay, estoy muy delicioso! ¡Y ansioso por comerme la ensalada de frutas! Chau, ¿para qué? ¿Qué pasa el yogur? Vamos a echarle esa última para que... Ahí está ¡Ahí está! ¡Y ahora! ¡Perfecto! ¡Eddie! ¡Encárgate tú de darle el toque del yogur! ¡Claro, claro! Voy a tomar la cusara por aquí Muy bien Y el yogur Poetito de yogur encima ¡Aquí va el yogur! ¡Ay, cremoso! ¡Penitoso! ¡Muy bien! ¡Penitoso! ¡Perfecto! ¡Ahora, yo, 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 yo! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Encargar de la granola! ¡Perfecto! ¡De granola, granola! ¡Y ahí va a echarle la granola! ¡Granolita, granolita! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Y ahora tú, chabón! ¡Encárgate de la miel! ¡El toque especial! ¡El toque mágico de la miel! ¡Dulce! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Uy! ¡A las dos de la miel! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Qué muchas amigas de la miel! ¡Y ahí tenemos la ensalada de frutas! ¡Qué rico! ¡El chabón populoso! ¡Gracias! ¡Gracias por haber estado aquí! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a todos y cada uno de ustedes esta rica, sabrosa y refrescante y sobre todo saludable receta de coctel de frutas, una ensalada de frutas como ustedes lo quieran llamar! ¡Gracias a ti! ¡Gracias por acompañarnos y no olvides! Intenta esta receta, tómate una foto y ponle la página de Facebook de Chabón para compartirla con todos! ¡Así mismo él! ¡Dale, like! Bueno, pues hasta la próxima y nos vemos a la una, a las dos y a las tres. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡No, no, no! ¡Yo primero, yo primero! ¡Ay, dámeme a mí, por favor! ¡Yo, yo, yo quiero! ¡Espérame! ¡Espera! ¡No, no! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¡Guau! ¡Qué rico! ¿Vieron qué sabrosa esta receta? Y ahí veo a Eilana, que está preparándola, Elia, Coralis, también vi a una abuelita, Tiago, que tenía ayuda. ¡Qué bonito, divertido! ¡Qué rico! ¡Qué divertido! Pero, pero, tenés que traer un poquito para acá. Ya me la comí. Populoso y él me estaban siguiendo. ¿Cuánto le gustó, Marcelo Mano? ¿Cuánto le gustó la sorpresa en la cocina con Populoso? ¡Súper divertida, mira!